Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La madre de unos menores y residentes del barrio Villa del Lago, el municipio de Tuluá, denunció un presunto caso de abuso de autoridad por parte de la policía del cuadrante. Esta es la historia. Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. Había un niño que estaba por el sector atrás de Villa del Lago, comprándolo del mercado con 10 mil pesos. Llegó el famoso cuadrante del barrio que fue liboleándole cachetada a los niños, tumbándolos de la cicla o si no le hacen balas perdidas. Este cuadrante cogió el pelado a requisarlo. Lo primero que hicieron fue zamparle una cachetada en la cara. ¿A qué niño le gusta que le estén dando en la cara? Este pelado se ofendió horrible, horrible con el cuadrante. Empezó a ligar con ellos. Ellos empezaron a golpearlo. En estos momentos nomás estaba la hermana y la mamá. Pues ellos asustadas corrieron a mi casa. Le avisaron a mi hijo. Y mi hijo pues llegó a la ayuda de su amigo. Y otro pelado del barrio. Llegaron en ayuda a él. Empezaron a forcear con la policía a quitárselo porque lo estaban ahorcando. El pelado estaba completamente herido, la cabeza reventada, la boca reventada, la espalda completamente golpeada porque le dieron con todo, patas, golpes, de todo le dieron a este pelado. Y esta mujer manifestó que los uniformados ingresaron a su vivienda de manera arbitraria. Estaba haciendo el almuerzo cuando sintió que tumbaron la puerta. Pues eran nada más ni nada más bellos que los policías. Llegaron a mi casa, mi hijo les dijo, ¿por qué hacen eso? Lo cogieron a bolillo, le dieron golpe, le dieron un puño, le dieron contra el contador, le dieron pata. Eran varios sobre ellos. Mi hijo se les alcanzó a soltar. Y también les volé un puño a uno, entonces más se ofendieron, llamaron más policía. La niña en ayuda de su hermano, unas niñas, las vecinas, hubieron heridos en favor de los muchachos. Llegaron y también cogieron y me golpearon la niña, le dieron un golpe en la cara, le dieron un puño por detrás. Hay otra niña, Paula, que también está golpeada la cabeza, tiene la boquita reventada. Hay otro niño que también tiene un golpe. Todos son menores de edad. Según los Estelar Hernández, también se presentaron daños materiales a puertas, ventanas y celulares. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.